Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Ada Maris Pla, sé farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad, analizar y también comparar un nuevo producto que ha lanzado Fructis muy muy parecido también al del Vive Magic Water que ya analizamos anteriormente en el canal y que también lo comparamos con otro muy parecido de la marca Gliss. Y es que hace muy poco que Fructis lanzó este producto que es muy similar pero además que también contiene queratina. Vamos a ver bien en primer lugar todo lo que nos dice en el etiquetado este producto, vamos a ver el listado de ingredientes y por último voy a hacer una comparativa rápida con el del Vive Magic Water para ver realmente cuáles son las diferencias. Pero quería en primer lugar no simplemente hacer una comparativa sino en profundidad ver bien todo lo que pueda hacer este producto de Fructis por un lado y luego ver esta comparativa para realmente si tenemos un poco la duda de cuál escoger saber cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como ya comenté en el vídeo tanto del Vive Magic Water como también en la comparativa con el de Gliss que los voy a ir dejando todos por aquí arriba, es muy importante aquí el concepto de la tecnología lamelar que es lo que viene destacado y es lo que realmente le da un factor diferenciador a este tipo de productos. Y es que con esta tecnología lamelar lo que nos dice es que al entrar el producto con el agua lo que va a hacer va a ser de una forma un poco más aquí lo que nos viene indicado es que va a ser de una forma muy específica va a ir a los lugares de nuestro cabello que realmente necesitan esta hidratación, esta reparación y así aportar a nuestro cabello justamente todo lo que necesita pero en la zona que lo necesita. ¿Y qué es lo que vamos a sentir cuando aplicamos este tipo de producto a nuestro cabello? ¿Qué es lo que tendríamos que sentir en cuanto a un cambio, a una mejoría? Tendríamos que sentir nuestro cabello mucho más suave, mucho más brillante, que aquellas partes más de medios a puntas que requieran este extra de reparación sintamos un poquito esta mejoría y también que mantengamos a raya el encrespamiento, todo este frizz en nuestro cabello, etc. Tengo que decir además que este producto del que vamos a hablar ahora en concreto que es el de fructis tiene un 99% de sus ingredientes de origen natural, es vegano, no tiene sulfatos, no tiene siliconas así que sí que es bastante importante destacar esto porque cuando estamos hablando de este tipo de productos que nos va a dejar nuestro cabello con mucho brillo, muy suave, tendemos a pensar que puede ser que tenga un poco a veces que pueda contener silicona para que nos deje este efecto un poco más suave, etc. Y sí que quería destacar justamente esto, no contiene siliconas, no contiene sulfatos, es vegano y el 99% de sus ingredientes es de origen natural. Sabiendo esto vamos a ver el modo de uso y vamos a centrarnos un poco en el listado de ingredientes de este de fructis. Pues bien, con respecto al modo de uso lo que tenemos que hacer es después de haber aplicado nuestro champú y de haberlo aclarado retiraríamos el exceso de agua de medios a puntas, aplicaríamos el producto, daríamos un suave masajeo, dejaríamos actuar sobre unos 10 segundos, que esta es una de las diferencias con respecto al del vive y después aclararíamos con agua. Dicho esto ya hemos visto como se utiliza el producto, vamos a resaltar dos activos importantes que vienen destacados en el etiquetado y vamos a irnos al listado de ingredientes a conocer bien ingrediente a ingrediente para luego poder hacer la comparativa con el del vive. Los dos activos que nos destaca en su etiquetado serían por un lado la queratina y también por otro lado el aceite de argán. La combinación de ambos nos va a dar el control del encrespamiento que hemos comentado anteriormente y también aportar esta suavidad, hidratar bien nuestro cabello y aportarle brillo. Dicho esto vamos a hablar del listado de ingredientes, vamos a ver por encima como siempre los primeros ingredientes que son los que se encuentran en una mayor concentración y luego vamos a resaltar el resto de ingredientes que vienen un poquito más abajo en el listado y luego haremos por último esta comparativa porque quiero que veamos bien cuál se adaptaría mejor según a qué necesidades y cuáles son las principales diferencias de uno y de otro. Pues bien, el listado de ingredientes consta de 18 ingredientes en total teniendo en primer lugar un humectante, un hidratante que va a aportar esta hidratación a nuestro cabello. Ya a continuación encontraríamos el alcohol desnaturalizado. Esto es algo que también encontramos en el del vive simplemente para que sepáis que contiene alcohol desnaturalizado en su composición y que lo contiene en el número 2 de su listado de ingredientes estando en una proporción bastante alta. Como ya sabemos no tiene que suponer ningún tipo de problema y además lo estamos aplicando únicamente de medios a puntas. El alcohol desnaturalizado es un ingrediente que según la ECA es un ingrediente seguro, no tendría que suponer ningún tipo de problema pero sí que para todas las personas que no queréis utilizar cosméticos que contengan alcohol desnaturalizado simplemente que sepáis que lo contiene en el segundo lugar de su listado de ingredientes. A continuación en el número 3 tendríamos un alcohol graso. Este alcohol graso lo que hace es proteger y actuar como emoliente suavizando nuestro cabello. En el número 4 encontramos un activo que se utiliza muchísimo como sustituto de las siliconas. Lo que hace es formar una película en nuestro cabello pero es una película no oclusiva. Esta sería su principal diferencia con respecto a algunas siliconas y sí que es cierto que nos puede aportar justamente este efecto antiestático que buscamos para controlar un poco el encrespamiento de nuestro cabello además de aportarle suavidad. A continuación en el número 5 tendríamos un perfumante. Y a continuación tendríamos fundamentalmente dos activos que van a actuar como emolientes suavizando nuestra fibra capilar. En el número 8 encontraríamos el tocoferol. Como ya sabemos el tocoferol tiene esta acción antioxidante. Y a continuación encontraríamos tres proteínas hidrolizadas. Fundamentalmente van a tener este efecto acondicionador y antiestático que estamos buscando. A continuación de estos vamos a encontrar también emolientes, también vamos a encontrar más perfumantes pero quiero destacar justamente uno de los activos que venía destacados que es el aceite de erga. Y es que quería justamente destacar este activo porque nos va a ayudar tanto a hidratar como suavizar nuestra fibra capilar pero algo muy importante, no va a dejar efecto pesado. Con esto lo que se refiere es que no va a dejar nuestro cabello apelmazado y no vamos a sentir que perdemos volumen cuando estemos utilizándolo. Además, por el orden en el que nos encontramos en el listado de ingredientes no vamos a sentir que nuestro cabello pueda quedar aceitoso al utilizar justamente este producto que contiene este activo. Así que bueno, sin querer detenerme mucho más en el resto de ingredientes como he comentado tendríamos algún conservante, perfumantes, algún que otro emoliente pero ya hemos visto fundamentalmente lo que encontramos. Encontramos algún humectante, encontramos fundamentalmente emolientes, agentes acondicionadores, antiestáticos vamos a conseguir bien controlar nuestro encrespamiento vamos a conseguir aportar bien a nuestro cabello esta hidratación que necesita aportarle suavidad, aportarle brillo así que ahora vamos a hacer la comparativa con el del Vive realmente cuál va a ser la diferencia entre ambos cuál escoger si tengo uno u otro cuál se adaptaría mejor a mis necesidades, a las necesidades de nuestro cabello pues vamos a empezar hablando de lo más obvio que sería la cantidad de tiempo que tenemos que utilizar uno u otro y es que el de Fructis lo tenemos que dejar en nuestro cabello 10 segundos mientras que el del Vive lo tendríamos que dejar 8 realmente estamos hablando de segundos realmente la diferencia es mínima pero es una diferencia a tener en cuenta con respecto a uno y a otro con respecto a sus listados de ingredientes tendríamos por un lado el de Fructis que ya hemos dicho que tiene 18 ingredientes en total mientras que el del Vive tiene 23 en común, en común tienen 9 ingredientes y además 4 perseguirían la misma finalidad no son exactamente los mismos pero sí que tienen las mismas propiedades así que podríamos decir que una gran cantidad de todo el listado de ingredientes es bastante similar y persigue también el mismo objetivo tendríamos que resaltar también que los dos primeros ingredientes de ambos productos son exactamente los mismos y como ya sabemos todos los productos, todos nuestros cosméticos van del que está más concentrado al que está menos concentrado en el listado de ingredientes, en el INCI por tanto, estamos viendo que estos dos ingredientes que son los que se encuentran en una mayor concentración son exactamente los mismos en el número 3, en ambos es verdad que encontramos alcoholes grasos y es cierto que la propiedad de ambos es exactamente la misma pero es cierto que no es el mismo alcohol graso pero sí que también tengamos en cuenta que además de tener los dos primeros ingredientes exactamente iguales el tercero en ambos también es un alcohol graso bien, en cuanto a activos humectantes tenemos que decir que ambos están igualados ambos contienen dos activos fundamentalmente con acción humectante hidratante activos que nos van a aportar justamente hidratación en nuestro cabello para que se mantenga hidratado durante mucho más tiempo en cuanto a activos emolientes sí que tenemos que decir que el del vive tiene menos con respecto a de fructis que tiene 5 realmente tiene una gran cantidad con respecto a los dos que tiene el del vive es por esto que justamente el de fructis nos va a aportar, como estamos viendo una mayor suavidad en nuestro cabello en cuanto a activos que tienen acción tanto acondicionadora, antiestática controlar el encrespamiento, etc. el de fructis también contiene más versus el del vive por lo tanto, también estamos viendo que estamos teniendo más activos los mismos de acción humectante pero tenemos más activos con acción emoliente y más activos controladores del encrespamiento en el de fructis todo esto para tenerlo en cuenta a la hora cuando vayamos a hacer estas conclusiones de saber a cuál cabello se adaptaría mejor como hemos visto también activos con acción, acción oxidante ambos contienen el tocoferol y en cuanto a los perfumantes sí que tengo que decir que el del vive tiene muchísimos, muchísimos más con respecto al de fructis esto también para todas aquellas personas que no queráis utilizar muchos perfumantes en vuestros cosméticos también para que tengáis en cuenta la cantidad de perfumantes también recordemos que ambos tenían alcohol desnaturalizado en el número 2 de su listado de ingredientes así que haciendo un poco un balance de lo que hemos visto antes de conocer el precio y hacer también esta comparativa es cierto que como estamos viendo el de fructis como tiene más activos con acción emoliente, acondicionadora, antiestática estamos viendo que realmente para todas aquellas personas que estén buscando el objetivo que tiene este tipo de producto que es hidratar nuestro cabello controlar el encrespamiento, etc buscando este objetivo según sea nuestro tipo de cabello elegiríamos si nuestro cabello es mucho más rebelde más difícil de domar requiere más activos que nos ayuden justamente a dejarlo suave y controlar el encrespamiento tendríamos que escoger si tenemos un cabello mucho más rebelde el de fructis mientras que el del vive sí que es cierto que para cabellos que sí que requieran controlar un poco el encrespamiento pero realmente no sean cabellos muy rebeldes que no tengan mucho volumen, etc sí que se adaptaría mejor el del vive es cierto que haciendo justamente esta comparativa si tenemos por ejemplo un cabello muy rizado y muy difícil de controlar que aunque no haya mucha humedad tiende a encresparse por ejemplo es posible que el del vive se quede un poco corto así que en este caso sí que sería mejor utilizar el de fructis pero por ejemplo si tenemos el cabello mayoritariamente liso algo ondulado que sí que cuando hay algo más de humedad se nos encrespa un poco pero no es tan difícil de domar el del vive sería la mejor elección con respecto al precio sí que tengo que decir que el de fructis lo he encontrado a diferentes precios y realmente no tengo muy claro si sería más económico o menos económico porque en algunos sitios lo he visto un poco más caro que el del vive y en otros sitios lo he visto un poco más económico así que es cierto que también el del vive como también lo podemos encontrar algo más económico o menos económico sí que es cierto que en este caso más o menos el precio sería más o menos el mismo pero tendríamos que tener en cuenta algo muy importante y es la cantidad que tenemos de producto porque el del vive tiene 200 mililitros mientras que el de fructis tiene 180 tengámoslo en cuenta a la hora de hacer la comparación de precio y también ajustándose a las necesidades de nuestro cabello tengamos en cuenta cuál escoger y tengamos en cuenta esta cantidad de mililitros que contiene para que cuando hagamos la comparativa de precio tengamos en cuenta que uno tiene un poquito menor de cantidad con respecto al otro espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso por favor dejadme en los comentarios si ya conocíais este nuevo producto de fructis y si lo habéis probado qué tal os ha funcionado y aparte de este producto de fructis conocíais el del vive magic water habéis probado también el de gliss que también hice esta comparativa os gustaría que hiciera una comparativa de los tres realmente si habéis probado uno otro o incluso los tres cuál ha sido el que mejor se ha adaptado a vuestras necesidades dejádmelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis si tenéis cualquier tipo de pregunta comparativa que os gustaría que hiciera que analizara cualquier producto podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y también como ya sabéis para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que ya siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego